Yo creo que tenemos que votar para que haya una Europa que defienda la paz, que defienda el fin del genocidio y que defienda, por tanto, también la posibilidad de avanzar en derechos, porque en un contexto de guerra, en una economía de guerra, va a aumentar la emergencia climática y la transición energética y ecológica solo se puede dar en un contexto de paz. Economía de guerra significa que vuelven los recortes y economía de guerra y consenso belicista, que es al final lo que ahora mismo impera en Europa y que aglutina desde la socialdemocracia hasta la extrema derecha, significa, como ya nos ha dicho claramente Ursula von der Leyen, que al corazón de la toma de decisiones de Europa se va a incorporar a los herederos de Mussolini, que se va a incorporar a la extrema derecha de Meloni, a los antiabortistas, a quienes niegan el cambio climático o la violencia contra las mujeres y, por supuesto, los derechos feministas. Por eso decimos que la paz es la tarea política más importante, porque solo en un contexto de paz podemos asegurar la vida, el derecho a la vida, y también poder avanzar en derechos, en derechos humanos, en derechos feministas, en justicia social y también en la lucha por la protección del territorio, por la protección del planeta y contra la emergencia climática. Podemos y la izquierda, nos jugamos muchísimo. Yo creo que si la paz es la tarea política más importante, la izquierda se tiene que poner en pie para garantizarla. La izquierda, las feministas, la gente que cree en la justicia social, la gente que quiere defender los derechos humanos y la vida, se tiene que poner en pie. En estas elecciones y en el día a día, en las conversaciones que tenemos en nuestro trabajo o con nuestras familias, si es una tarea política, esto no va de las formas en las que la izquierda nos relacionamos. Esto va de que la izquierda políticamente se ponga en pie y que todas, que yo creo que somos más, asumamos nuestras tareas en un contexto en el que el mundo necesita con urgencia ser cambiado. Y esa es la tarea política. Que la izquierda se ponga en pie para construir paz y para seguir avanzando en derechos, que es la forma además en la que separa a los sectores reaccionarios. Si eso ocurre, si la izquierda se pone en pie, después hay muchísimas formas en las que diferentes formaciones nos podemos poner de acuerdo. Y Podemos es una fuerza política que ha gobernado con el Partido Socialista, fíjese, y nunca nadie me va a preguntar a mí si el Partido Socialista y Podemos nos vamos a presentar juntos a las elecciones. Hay muchas formas de trabajar juntas y, de hecho, yo creo que esto en Cataluña se entiende muy bien. Los principales avances en derechos que se han dado en este país en los últimos años se han producido en la última legislatura y gracias a que fuerzas políticas que no nos presentamos juntas a las elecciones, pero que hemos generado una dinámica de trabajo conjunto, fundamentalmente Unidas Podemos, Esquerra Republicana de Cataluña y Bildu, nos hemos puesto de acuerdo para sacar adelante esos avances, incluso aunque el Partido Socialista y aunque el bipartidismo no quería. Yo creo que el Partido Socialista, y así lo expresó el presidente del gobierno, cometió un error político muy grave, que es decir que las feministas habíamos ido demasiado lejos. El mundo no funciona, te lo decía antes, y para cambiarlo hace falta valentía, firmeza ideológica y principios políticos muy claros. Y la convicción profunda de que hay que cambiar este mundo, de que otro mundo es posible. Lejos de que las feministas hayamos ido demasiado lejos, esto no ha hecho más que empezar. Y yo creo que situar al feminismo en un rincón del silencio es un grave error político, porque el feminismo es en este momento el motor de las transformaciones democráticas más importante en todo el mundo. Yo no entiendo por qué con la ley de amnistía, el Partido Socialista, la Progresía, todo el mundo ha podido ver con claridad que hay un partido judicial reaccionario, que hay sectores reaccionarios organizados desde el poder judicial, desde el poder mediático, desde el poder político, en una estrategia golpista para mandar más que un parlamento, para mandar más que la sede de la soberanía popular, para mandar más que el presidente del gobierno, y que no fuesen capaces de ver que frente a los avances feministas, y la ley solo sí es sí, reconoce por primera vez el derecho a la libertad sexual de todas las mujeres, e impone obligaciones por parte del Estado para la garantía de los derechos de todas las mujeres que son víctimas de violencia sexual, digo, vieron que existe una ofensiva judicial reaccionaria contra la ley de amnistía, que no es que la ley de amnistía esté mal hecha, y sin embargo no fueron capaces de verlo cuando esa ofensiva judicial iba contra los derechos feministas. Por eso ahora estamos diciendo, esto no ha terminado todavía, la sede de la soberanía popular ha hablado aprobando la ley de amnistía, pero ahora hace falta que el bloque democrático, progresista, plurinacional, se mantenga unido, a diferencia de lo que pasó con la ley solo sí es sí, que el Partido Socialista terminó pactando con el Partido Popular y dándole la mano a esos sectores reaccionarios que le han cogido el brazo.